Señor, bueno, discúlpeme, acérquese un segundito, por favor, ¿cómo es el estado acá de situación dentro del taller? No, está todo inundado, no, pero tiene que hablar con la señora. A ver, con la señora, con la propietaria. ¡Oh, fíjate, están flotando las ruedas! Todo está flotando bajo el agua, señor. ¿Usted es el dueño de la camioneta? Soy amigo del dueño. ¿Cómo encontró todo? Nunca, mirá qué es esto. Impresible. ¿El vecino de acá también, de su casa, sufrió daños? Todo, todo inundado, todo. Toda la ciudad de La Plata inundada. Un desastre. ¿Qué es lo que van a hacer de aquí en más? ¿Ahora se van a dirigir a algún centro de evacuados? ¿Hay algún lugar seco, seguro? Y hay parte que está secando ahora, pero no, no, es terrible como está el agua. Es impresionante. ¿Pudos rescatar algo? Porque vimos gente que pasaba con algún bolsito, algo... No, nada, todo bien. Acá recién llegamos y estaba así. No estamos viendo qué es lo que hay. Absolutamente todo, Daniel. No, un desastre, un desastre. Nunca pasó esto. Nunca pasó. Muchísimas gracias el testimonio que vamos recabando a medida que nos vamos moviendo en el medio del agua.